... Calor y más calor, hoy en la calle, manga corta y hasta sandalias. La temperatura más alta de Castilla y León se ha registrado en Miranda de Ebro, en Burgos. 33 grados han marcado allí este sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fin de semana veraniego el que estamos teniendo. Y eso que el calendario no ha llegado ni a mediados de abril. Las máximas han superado hoy los 30 grados en varios puntos de la comunidad. Fátima Pérez. Sí, estamos teniendo temperaturas muy altas para la época del año en la que nos encontramos. Como decías, en algunos puntos de la comunidad, como Ponferrada, Miranda de Ebro o Aguilar de Campó, el mercurio ha llegado a superar los 30 grados. Y mañana se espera que haga más calor. Las temperaturas seguirán subiendo. El calor y la primavera traen consigo la polinización y sus consecuentes reacciones alérgicas. Un proceso que cada vez es menos estacional y que cada vez se produce en momentos más insospechados del año. La medicina ha avanzado con herramientas como la inmunoterapia, que cada vez está consiguiendo resultados más positivos. Solo hay 200 plazas y han estado muy solicitadas. 12.000 personas se han presentado hoy a las oposiciones de auxiliar administrativo de la Junta. Había exámenes en las nueve capitales de provincia. Esta es una de las convocatorias más accesibles porque el único requisito que se le exige a los aspirantes es tener el título de educación secundaria, lo que ha despertado mucho interés para presentarse al examen. Las 200 personas que mayor nota obtengan conseguirán una plaza como auxiliar administrativo. Tres de cada diez trabajadores se plantean en nuestra comunidad presentarse a unas oposiciones, aunque esto signifique tener que estudiar y mucho a veces durante años para poder superarlas. Es la región con el dato más alto de toda España. Hemos preguntado a los ciudadanos qué les llama la atención de presentarse a unas oposiciones. Enseguida lo vemos. La aportación fiscal neta de un inmigrante en situación ya regularizada es de unos 3.250 euros al año, un contraste completamente diferente al que tiene un inmigrante en situación irregular. Le cuesta a las arcas del Estado español unos 2.000 euros al año. Este sábado Alfonso Rueda ha tomado posesión como presidente de la Junta de Galicia. En la jura ha dicho que gobernará con moderación y huyendo de los extremismos, arropándolo, feijo y mañueco, entre otros líderes autonómicos. Somos vecinos, somos paisanos, somos hermanos. Tenemos muchos temas en común, como la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación, la apuesta por las infraestructuras, el corredor atlántico del noroeste. Muchos negocios se ven obligados a cerrar por falta de relevo generacional, algo que ocurre especialmente en el mundo rural. Con el fin de evitar esto, hoy se ha celebrado en la provincia de Salamanca la primera feria de empresas vacantes. El objetivo, poner en contacto a esos negocios que están a punto de cerrar por jubilación u otros motivos con emprendedores que quieran continuar con esas empresas. Una veintena de policías locales, nacionales y guardias civiles han participado en la primera de las dos jornadas organizadas por sus sindicatos para formarlos en defensa personal. Les enseñan diferentes técnicas para liberarse ante ataques que pueden sufrir en su día a día. Pedro Bernardo en Ávila se ha convertido en esta jornada en el epicentro de las mascaradas de invierno con el tradicional desfile y las posteriores actuaciones de paloteo y danza. Sin duda, todo un éxito del que están disfrutando cerca de 8.000 personas. 12.000 aspirantes se han presentado hoy a las oposiciones de auxiliar administrativo de la Junta. Ha habido exámenes en las nueve capitales de provincia. Los miles de candidatos optan a tan solo 200 plazas y 30 de ellas están reservadas a personas con discapacidad. Valladolid es la ciudad donde más aspirantes se han presentado a este examen. Aquí se ha realizado hasta en cuatro sitios a la vez. El único requisito que se les exige es tener el título de educación secundaria obligatoria o uno equivalente, lo que ha despertado mucho interés para presentarse a esta convocatoria. El examen ha durado como máximo 120 minutos y se ha dividido en dos partes. En la primera han respondido 60 preguntas sobre el temario y en la segunda otras 30 cuestiones sobre varios supuestos prácticos. Así se ha desarrollado la jornada. A la entrada del examen todo era en nervios. Ahora mismo es nerviosismo. Te la jugas todo en esta carta. Llegaste por nerviosa, crees que controlas. Y a la salida diferentes sensaciones. No lo había preparado todo lo que hubiera querido, pero vamos, tampoco ha ido mal. Es un poco complicado, hay que preparárselo más. Creo que algo bien. Una quiniela, 1x2, pero yo creo que me ha salido bien. Complicado, pero bueno, bien, a ver si hay suerte. Una prueba que algunos llevan mucho tiempo preparándose. Llevaré dos años o así. Preparándote bastante, yendo a una academia o si no, no hay manera, es muy difícil. Y en la que han tenido que responder diferentes cuestiones sobre leyes. Básicamente es un examen tipo test, preguntitas sobre todo de constitución. Dos partes, la de legislación y la segunda parte era de informática. Conseguirán la plaza los 200 que mejor nota saquen. A esperar, pues al final los resultados. Tenemos oportunidad todos y hay que presentarse. Entrando a formar parte del cuerpo de administrativos como auxiliares. En Castilla y León los ciudadanos lo tienen claro. Quieren presentarse próximamente a unas oposiciones. Y esto aunque signifique que tengan que estudiar y mucho a veces durante años para poder superarlas. Les llama la atención esto de conseguir un trabajo fijo para toda la vida. En Castilla y León encontramos el dato más alto. Tres de cada diez trabajadores se plantean presentarse próximamente a unas oposiciones. También les llama y mucho la atención que hayan aumentado en los últimos años la oferta de empleo público. Te deja una tranquilidad y una estabilidad en tu vida que te da pie a plantearte nuevos proyectos. Yo creo que es lo bueno y lo que te compensa de todo ese esfuerzo. Me planteé las de investigación por farmacia y demás, pero vamos, que me presente sin estudiar. Que si hubiera estudiado hubiera aprobado, también te lo digo. Sí me lo he planteado en mi profesión, pero no han salido ninguna oposición de lo que he buscado, por ejemplo. Me dijo mi mujer, preséntate, pues voy a hacer la quiniela. León y Ávila han sido las dos sedes de Castilla y León donde se han desarrollado los exámenes de la escala básica de la Policía Nacional. Una mañana marcada por los nervios antes de esas pruebas de conocimiento, psicotécnicas o test de personalidad. En total se han presentado cerca de 2.000 opositores. Llevo tres años intentándolo y espero que salga bien, porque creo que me encuentro mejor preparado ahora que año anterior. Piensas que va a ser este año, tú lo ves, lo visualizas, pero pueden pasar muchas cosas. Al final es un proceso que son muchísimos meses. Es muy duro y muy sacrificado. Tienes que pasar muchas horas entrenando delante de los apuntes, en la academia. Tus padres también se sacrifican, tu familia. Para mí es una vocación, siempre me ha gustado mi sueño y las metas hay que conseguirlas y es ya un reto para mí. Sexto día para elegir Plaza Mir. En Castilla y León ya se han ocupado más de 200 plazas de las casi 600 que oferta la comunidad. Por especialidades, las más demandadas han sido pediatría, anestesiología, oftalmología y obstetricia y ginecología. Ese plazo va a estar abierto hasta el próximo viernes. Soria no es la primera opción, de hecho, en seis días solo se ha cubierto una plaza de 21. Así que queremos conocer, de mano de algunos residentes, los motivos por los que la eligen y si al acabar su formación planean quedarse en esa provincia. Estos residentes de medicina y enfermería llevan varios años de formación en Soria. María Ángeles Duro lleva ya cuatro años en medicina interna, su elección dista de la de muchos. Tendemos a pensar que más es mejor, pero es verdad que dependiendo de para qué especialidades, es verdad que hay veces que un sitio pequeño funciona mejor a nivel formativo. Atención primaria cuenta con la mayor dificultad para la cobertura de plazas. Andrea López, llegada desde Orihuela, en Alicante, lo tenía claro. Yo creo que a veces el problema es el desconocimiento de la primaria, que creo que se debería inculcar la importancia que tiene ya desde la universidad. Desde su experiencia, elegir un lugar más pequeño siempre puede crear dudas. Quizá a lo mejor en un sitio un poco más grande sí que tiene acceso a unidades más específicas. Aunque el mayor mal de Soria es el futuro a largo plazo de estos médicos. Como soy andaluza, es verdad que el tiempo me acabará llevando al sur. En principio me voy a quedar. Caso completamente distinto es el del soriano Jorge Muñoz. Este enfermero residente defiende la tierra. En Soria no hay facultad de medicina, con lo cual hay un sergo en el que muchos sorianos, algunos de ellos igual no estudian medicina por esa limitación. Existen otras limitaciones. Aunque Soria sigue muy por debajo en las listas, esperan que sus experiencias sirvan para que más profesionales apuesten por la provincia. Con este adelanto del verano, algunos ya han aprovechado para darse incluso un baño. Son imágenes de la playa de las Moreras, en Valladolid. No estamos ni a mediados de abril, pero este fin de semana vamos a tener temperaturas de pleno verano. Los termómetros han marcado hoy valores por encima de los 30 grados. Sí, estamos teniendo temperaturas altas para la época del año en la que nos encontramos. Son más propias de los meses de mayo o de junio. En algunas provincias, como Valladolid y Salamanca, hoy el mercurio ha llegado a marcar los 27 grados. Mientras que en otros puntos de la comunidad, como Ponferrada, Miranda de Ebro y Aguilar de Campo, el mercurio incluso ha llegado a superar los 30 grados. Y parece que este episodio veraniego nos acompañará durante todo el fin de semana, pues mañana domingo las temperaturas continuarán en ascenso. Se espera que en la provincia de Zamora el mercurio alcance las temperaturas más altas. Un fin de semana marcado por las altas temperaturas. Mucho sol, pero se agradece porque es una pasada. Para hacer turismo lo mejor es esto. Ganas de salir a la calle y disfrutar del buen tiempo saboreando un helado o tomando algo fresquito en una terraza. Es imprescindible empezar a estar más tiempo en la calle. Para tomarte la cervecita ahora, a lo ideal. Algunos ya tienen mentalidad veraniega. Ahora hay que llevar un abanico siempre en el bolso. Y una botella de agua por si acaso. Me acabo de venir de comprar unas sandalias y ya las llevo puestas. Aunque a otros parece que les cuesta despedirse de la chaqueta. Yo soy muy friolera y entonces necesito los 40 grados a la sombra. Pero los frioleros como ella que no se preocupen, porque mañana las temperaturas continuarán subiendo. Seguirán siendo altas para la época del año en la que nos encontramos. En plena primavera los alérgicos se echan a temblar. La mayoría de los pacientes de esta especialidad tiene sensibilidad a diversos pólenes. Y los antihistamínicos son los medicamentos que les ayudan a superar sus crisis. Pero hay casos más graves que requieren de procesos y herramientas más avanzadas. En esta especialidad también se está echando mano de la inmunoterapia, que está logrando mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Sobre todo de los casos más severos e incluso con alergias a alimentos muy habituales. Los tratamientos para hacer frente a las alergias son cada vez más individualizados. Diagnóstico de laboratorio que nos ayuda mucho a elaborar los extractos y las vacunas con las que vamos a tratar a los pacientes. Se hace sobre todo para los casos más severos. Por ejemplo con alimentos que provocan reacciones muy serias. Se administra la gente alérgeno poco a poco. Se están explorando nuevas rutas de exposición al alérgeno, como la ruta sublingual o la ruta en forma de parches, que son teóricamente más seguras que la ruta oral y que están diseñadas específicamente para pacientes que son muy alérgicos, en los que es posible que la ruta oral comporte más riesgos. Se consigue que un contacto casual o accidental no suponga un peligro para un paciente que tiene alergia a la leche o al huevo, por ejemplo. Porque llegado el caso puede ser mortal, igual que una picadura de abeja o de avispa, especialmente peligrosas las asiáticas. Cualquier picadura de avispa común o de abeja puede también ser fatal, es decir, puede también provocar una anafilaxia grave. La avispa asiática es más grande. Potencialmente puede inyectar mayor cantidad de veneno porque lleva mayor cantidad de veneno. También en estos casos la inmunoterapia es muy efectiva, pero lo más recomendable es tener bien diagnosticada una alergia y tratarla cuanto antes. Esto sucedía en un mitin de Vox en el País Vasco. Un grupo de radicales increpaba al presidente de las Cortes, a Carlos Pollan, y a varios procuradores llegados desde Castilla y León. Denuncian que han sido insultados y amenazados. La Herchancha ha detenido a un hombre por lanzar un objeto que acabó golpeando a un agente. Pues el presidente de la Junta ha condenado los hechos a través de la red social X. Mañueco asegura que los que atentan contra la libertad de expresión no tienen cabida en la sociedad. Por su parte, Ana Sánchez ha criticado que los miembros de Vox se dediquen a lloriquear. Unas palabras que contrastan con la condena unánime de todos los partidos, incluido Vox y el vicepresidente Gallardo, no hace ni 48 horas a la agresión que sufrió el socialista Olegario Ramón. El portavoz de Vox en las Cortes pide la dimisión de Ana Sánchez. Dice que su mensaje es intolerable por banalizar la violencia. Alfonso Rueda ha tomado posesión hoy como presidente de la Junta de Galicia. Es la segunda vez que jura el cargo. Acompañándolo en Santiago de Compostela han estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, y también algunos líderes autonómicos. A este acto acudía Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta ha destacado los lazos que unen a Castilla y León y Galicia, además de sus retos en común. La colaboración entre Galicia y Castilla y León es larga y fructífera desde hace muchos años, desde hace décadas. Somos vecinos, somos paisanos, somos hermanos. Tenemos muchos temas en común como la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación, la apuesta por las infraestructuras, el corredor atlántico del noroeste. También desde Santiago, Alberto Núñez Feijo ha puesto de ejemplo el modelo de gestión de Galicia. Dice que podría aportar estabilidad a Cataluña y al País Vasco. Y el modelo del servicio público de un gobierno que no atienda a cuitas, ni a cuestiones internas, ni a divisiones con sus socios, sino un gobierno que no tenga más objetivo y más responsabilidades que atender a los ciudadanos. Último fin de semana de campaña en el País Vasco. Pedro Sánchez ha participado en un mitin en San Sebastián. Allí ha insistido en que el fin de la guerra de Gaza pasa por reconocer el Estado palestino. Dice que su gira internacional es un intento de resolver el conflicto para que haya paz en Oriente Medio. Nosotros estamos trabajando sin descanso, hablando con los líderes de Oriente Medio, también de las capitales europeas, para poner fin a esta guerra inhumana que están viviendo los palestinos y que están sufriendo en la franja de Gaza. Procuradores y abogados mutualistas han salido a Madrid para exigir unas jubilaciones dignas. Dicen que no pararán hasta que el Ejecutivo les dé una solución rápida y eficaz a sus demandas. Y si hay una fórmula por la que los ciudadanos pueden convertir en leyes sus demandas, esas son las iniciativas legislativas populares. Se necesitan 500.000 firmas en menos de nueve meses. En 37 años en España se han presentado más de 140 iniciativas. 19 han llegado al Congreso. Pues esta semana la Cámara Baja ha aprobado debatir una de esas iniciativas que quiere regularizar a medio millón de migrantes que están sin papeles. Hasta en cinco ocasiones se ha recurrido a esta fórmula express. La última y la más numerosa fue en 2005 durante el gobierno de Zapatero. Prácticamente la mitad de los migrantes que atienden asociaciones como Cáritas en Soria dicen que están en situación irregular. Un inmigrante en situación irregular tiene un coste medio anual de unos 2.000 euros para las arcas del Estado español. Una situación que contrasta completamente cuando se regulariza. Y es que su aportación fiscal neta a lo largo de un año es de unos 3.250 euros. Por eso asociaciones como Cáritas piden una flexibilización de esas medidas para evitar que estas situaciones irregulares sigan creciendo en España. Desde Cáritas conocemos el caso de un inmigrante atendido por la organización y que prefiere conservar su anonimato. Yo venía a mi país ya con la intención de la solicitud del asilo, pero sin el conocimiento previo. Tras huir de su país con problemas con bandas criminales, llegaba a España, pero desconocía cómo regular su situación. La única opción que tenía era pagando de entre 100 a 200 euros a un tramitador. Durante muchos meses se ganó la vida como pudo. Haciendo malabares en un lado, contándole historias a los chicos que estaban por ahí en un parque y rebuscando de muchas formas. Y sus únicos trabajos eran sin contrato. Muchas veces fui a trabajar y me resultaron con poco dinero o simplemente no me pagaron. Y pues uno por miedo de tener algún tipo de problema con la policía, pues uno no dice nada y simplemente sigue adelante. Casos como este suponen el 46% de todos los que atienden en Cáritas Soria. Piden suavizar las medidas para su regularización. Lo que ahora mismo acarrea un coste por el tema de las ayudas a personas irregulares, si cambia la situación y se pueden regularizar, estas personas podrán trabajar. Sus propuestas pasan por reducir el tiempo de arraigo, acceder a disposiciones judiciales de forma más sencilla y facilitar la reagrupación familiar. El gobierno alega que los accesos al puerto de Navacerrada no se pueden mejorar porque están dentro de un parque nacional. Es la respuesta que han dado a los diputados segovianos del PP. En cuanto a los cortes de tráfico, cuando esa estación de esquí abre, dicen que son por motivos de seguridad. En Chiloéches, en Guadalajara, un matrimonio y su hija de 22 años han muerto después de que su casa se incendiase durante la madrugada. La Guardia Civil está investigando las causas. Los tres cuerpos presentan signos de violencia. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis. Prisión provisional para un hombre por una presunta agresión sexual en Toro, en Zamora. Una joven denunció los hechos el domingo pasado cuando volvía a casa. Gracias a los vecinos han podido localizarlo. Este hombre reside temporalmente en la localidad por motivos laborales. Y en León, una nueva pelea deja un herido de 41 años. Este recibió varios puñetazos en la cabeza. De hecho, estuvo sin reacción varios minutos y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. El pasado fin de semana hubo otro altercado con otro herido por arma blanca en pleno barrio húmedo. El jurado popular ha declarado culpable al acusado de matar a su casera al principio de la pandemia en León. Le asestó más de 50 apuñaladas, 20 mientras todavía vivía. La Fiscalía pide para él 28 años de cárcel. Finalmente, el Tribunal Popular considera aprobados todos los delitos de forma unánime y determinan que sí existió alevosía en la ejecución del crimen, además de ensañamiento, y que se produjo un robo con violencia de al menos 3.000 euros en el interior de la casa de la víctima. Pero creen que no se produjo el atenuante de arrebato propuesto por la defensa. El fiscal reclama para el acusado una pena de 23 años y medio de cárcel por el asesinato y 4 años y medio por el robo con violencia. Por su parte, las acusaciones particulares que representan a los hijos y a la pareja de la víctima solicitan penas de 25 años por el asesinato y 5 más por el de robo con violencia. Además, añaden la petición de otros cuatro por allanamiento de morada, con lo que la condena podría alcanzar los 34 años de prisión. Subimos arriba, cierro, tiro hacia afuera, me apoyo en el suelo y lo tengo agarrado. Sujetamos y controlo. Una veintena de policías, tanto nacionales como locales y también guardias civiles, así como opositores. Se han formado hoy con especialistas en Krav Maga que les han enseñado diferentes técnicas y trucos para liberarse ante posibles ataques que puedan sufrir en su día a día en su trabajo. Consideran, estas fuerzas de seguridad, que se ha perdido el principio de autoridad y eso les pone en seria indefensión, ya que los delincuentes son cada vez más fuertes y conocen más artes marciales. Así que este tipo de formaciones, dicen, les sirven para sentirse más seguros. Algunas de las técnicas que hoy han aprendido son muy sencillas. Agarres, meter de dos en los ojos, arañar, tirar del pelo. Otras más elaboradas. El objetivo es saber repeler un ataque en el cuerpo a cuerpo. Lo que te puede servir si te atacan, si te quieren hacer daño. Me siento un poco más seguro porque tiempo atrás tener a alguien encima es decir, ¿qué hago aquí? Y lo básico que te surge de forma intuitiva no es suficiente para quitarle a alguien de encima. Las jornadas han sido organizadas por sus sindicatos porque son los propios miembros de las fuerzas de seguridad quienes ven necesario este tipo de formación. Ahora hay muchos delincuentes que ya tienen conocimientos de artes marciales y otras disciplinas de este tipo y entonces nos tenemos que adaptar a estos tiempos y combatirlo, siempre desde la legalidad. Son técnicas del Krav Maga que con entrenamiento lograrán mecanizar e incorporar y les ayudarán a sentirse más seguros. Hay que cambiar el chip y ver que cuando corre peligro tu vida o lo de otras personas no hay reglas, no hay reglas. Entonces tienes que salir de la manera que sea para poder salvar tu vida o lo de otras personas. Y siempre teniendo claro que no son métodos de detención sino de liberación ante, por ejemplo, bloqueos en el suelo, ataques de cuchillo o intentos de estrangulamiento. Desarticulada una organización internacional que prometía inversiones en plantas de cannabis medicinal. Han estafado más de 600 millones de euros a personas de hasta 35 países. Esta operación se salda con nueve detenidos, dos de ellos en Tenerife, el resto en países europeos y en República Dominicana. Y en Sevilla, la Guardia Civil ha intervenido más de cuatro toneladas de pescado congelado con la fecha de caducidad manipulada. Los productos estaban fechados a junio de 2022 y la habían cambiado para el 2026. Se cree que ese pescado iba a venderse en la Feria de Abril. Hay seis personas implicadas. Los trabajadores de la empresa Aciturri de Miranda de Ebro se han manifestado esta mañana. La empresa no ha pagado los atrasos de 2023 al personal de mano de obra indirecta y no han cumplido la subida pactada en el convenio del metal, que afectaría a toda la plantilla. La falta de relevo generacional es uno de los quebraderos de cabeza para muchos negocios, empresas que se ven obligadas a cerrar a pesar de ser rentables. En Salamanca ha nacido un proyecto para favorecer ese cambio de manos. Esta iniciativa nació en enero a través de las redes sociales por parte de la Diputación de Salamanca y en apenas tres meses ya se han apuntado 115 empresas que buscan relevo. De ellas, 15 ya se han traspasado. Hoy se ha celebrado la primera feria de forma presencial para seguir poniendo en contacto a esos negocios que están a punto de cerrar por jubilación o por otros motivos con personas que quieran emprender, que quieran continuar con esos negocios. Todos, eso sí, ubicados en el mundo rural. Esperanza ha regentado durante 40 años una quesería en sobradillo, pero le llegó la hora de la jubilación y no tenía relevo generacional. Me gustaría encontrar personas jóvenes que tuvieran ganas de trabajar y que tuvieran ganas de calidad de vida, porque en un pueblo, teniendo un trabajo, se vive muy bien. Miriam también espera encontrar a esa persona que continúe con su restaurante por motivos personales, se ve obligada a traspasarlo. Es un servicio que da Mogarrad, Mogarrad es un destino turístico y entonces que se cierren servicios no es interesante. Y escuchando esta y otras muchas propuestas, gente como Juan Carlos que quiere emprender en el mundo rural. He venido hace poco del extranjero, de Irlanda, y entonces, bueno, con la experiencia que he aprendido fuera, casi un poquito en restauración, pues quería ver a ver si había algo que me interesara y pudiera estar en el mundo rural, que es de donde viene mi familia. En lo que lleva en marcha esta iniciativa, ya se han conseguido traspasar 15 negocios. 15 oportunidades de vida, 15 oportunidades de asentamiento en el territorio. Establecimientos de hostelería, alimentación, servicios, industrias o explotaciones agroganaderas esperan hacer suyo el dicho de que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Son imágenes del gran incendio forestal que en verano de 2022 arrasó más de 2.500 hectáreas del Valle de la Arlanza, en Burgos. Una zona de gran valor ecológico, paisajístico y cultural dentro del Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla. Pues ahora los vecinos de esta comarca burgalesa han vuelto a llenar sus bosques de vida. Esta mañana, medio centenar de voluntarios han plantado mil sabinas en el entorno de Santo Domingo de Silos. Una iniciativa que llaman Enhebrada. Tras el éxito de participación de la gran plantación popular celebrada el año pasado, los organizadores han querido repetir la experiencia. El año pasado se plantaron unas 2.000 sabinas en tres hectáreas de terreno y este año han querido continuar con esa reforestación para recuperar la biodiversidad en toda la zona afectada por este trágico incendio. En Bezoya, después de 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. En Pedro Bernardo, en el Valle del Tietar, se está celebrando Mascarávila. Es un encuentro que preserva y difunde esas tradiciones del patrimonio etnográfico de la provincia. Allí se reúnen 8.000 personas para disfrutar de las mascaradas de invierno. Cerca de 800 personas han participado en esta edición del desfile de Mascarávila. Sin duda, el acto protagonista de una jornada muy intensa y de mucha actividad. Rostros tapados con las tradicionales mascaradas de invierno que han recorrido las calles de este municipio del Valle del Tietar junto a las danzas de paroteo y las rondallas, todas con el mismo objetivo, visibilizar las tradiciones, mirando siempre al pasado para estar orgullosos de el presente y nuestras raíces. Pero además también se ha querido contar con participación de León, Palencia, Galicia o incluso de grupos internacionales que han venido desde Irlanda. Al finalizar el desfile, todos los participantes se han reunido en la Plaza de Toros de Pedro Bernardo para disfrutar al Sol de la Música. Y en León, los pendones han ondeado en un desfile por las calles de la capital para clausurar el primer encuentro académico donde han abordado su historia, conservación e importancia como bien inmaterial. Los pendones de León llevan cinco años declarados ya como bien de interés cultural. Gracias. 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 Gracias.